gente, eh, les quiero dar un comunicado del juego luego de ascender, basicamente me puse a leer porque es que me apareció de uno de mis amigos ustedes saben que me apareció de uno de mis amigos y es que el nuevo tabú entonces vamos a tener que esperar gente vamos a tener que esperar tengo amigos ahi todavia tengo los amigos ahi todavia este, yo los voy a buscar primero quiero pasar asi que gente la cosa es la cosa es que osea no era un chibi y todo creo que no es un chibi un chibi de archa pero no yo a la primera vez que lo pase en el directo en el 17 creo en el 17 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 luego revisen y luego revisen el logro de sesión 4 pero no se luego revisen luego revisen la posibilidad la posibilidad si ha de pasarte el juego cuando lo revisen cuando lo revisen alfa pero yo lo hice y todavía me emocionó vamos a tener que esperar la temporada la temporada no la salí todavía y ahora puedo hacer la temporada hasta que desplazaré y bueno vamos a hacer la misma pero pasamos a ver si el rex desaparece el rex desaparece pero vemos pero el rex el rex que el rex el rex el rex el rex el rex Pásicamente algo corto, por importar. Porque... No podría dejarme jugar nada. No voy a poder hacer la siguiente temporada hasta que esto se arregle. Y la segunda temporada voy a hacer algo muy difícil. Pero es que va a quedar bastante bien. Es que bueno... Este es el comentario que os voy a dar. Que sepan, no hay ningún obesidad. Es una pérdida de tiempo. Y lo voy a hacer en vez. Pero tampoco se lo recomiendo que lo haga. Si están buscando, no sé. Si están buscando... Si están buscando... Si están buscando... Si están buscando... Eh... Hacen un logro. ¿No? ¿No? ¿Sabes? 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 Que puedan hacer lo que siguen en alto? Así que... Creo que... Eh... Hay que disfrutar el video de aquí. Bueno... El texto... Un directo... Un poco aburrido, etc. La misma cosa que tuvimos que hacer. Y es que así no... No sé bien. No sé...